¿Por qué decidiste dejar Venezuela? ¿Y si ves qué futuro ves para la imprensa independiente en su país? Fui a crear ahí un equipo de investigación y a organizar la página. Y entonces también me fui estableciendo alianzas con los pequeños medios digitales que había. Con lo cual, en esa colaboración logramos hacer muchos trabajos de investigación sobre corrupción, nos aliamos para defendernos de ataques cibernéticos, nos aliamos para conseguir dinero para presentar un frente unido entre los anunciantes en una colaboración que se llamaba La Alianza Rebelde, como la Guerra de las Galaxias. Entonces, los medios digitales, en el año 2014, nos dimos cuenta que solos éramos muy débiles, pero juntos podíamos ser muy fuertes, y eso fue lo que empezamos a hacer. Y entonces ustedes se preguntarán, si estábamos haciendo tantas cosas, o yo estaba haciendo tantas cosas por el periodismo en Venezuela, ¿por qué decidí irme? Tres semanas después de irme de la redacción, fui secuestrada de mi casa, con mi esposo y uno de mis hijos. Eran cinco hombres armados, estuvieron cinco horas, se llevaron el dinero, mis computadoras y mi teléfono. No se llevaron ni el teléfono de mi esposo, ni sus computadoras ni nada. Dos semanas después, una de mis compañeras del equipo de investigación entraron a su casa y se llevaron sus computadoras. Ella no estaba, afortunadamente. Esta, que fue la mayor amenaza, y otras más veladas, que se juntaron con la situación que se estaba viviendo en Venezuela, de desabastecimiento, de inseguridad, de presión política, ilegal, nos hizo pensar, tomamos una decisión familiar de irnos del país, y por tanto apliqué para una beca en Stanford, y esa es la razón por la que salí. Todos los días pienso que quiero estar en Venezuela para seguir haciendo lo que estaba, entonces trato de hacerlo ahora desde donde estoy, que es en Miami, desde Univision. Cuando llegaste a la redacción de Univision, este episodio ya había ocurrido, llegaste un mes antes de la elección. Sí, este episodio ocurrió en 2015. Yo llegué a Univision en 2016. Sí. Yo llegué a la reta final de la campaña. Sí. Y como toda la imprensa, creo que en Univision, nadie imaginaba que Trump pudiese ganar. Yo quería que usted narrase un poco cómo fue la cobertura de esta reta final, cuál era la expectativa dentro de la redacción, qué tipo de providencias ustedes estaban tomando, cómo era la cobertura y cuál fue el impacto de esta victoria en el día. La redacción digital, y televisión también, hablo de la digital, estaba preparada para que ganara Hillary. Todo. Las piezas que se habían preparado, la cobertura, la postelección, lo que íbamos a hacer, las botellas de champaña, todo. Todo estaba listo. En algún momento, en una reunión, alzamos la mano. Los venezolanos nos empezamos, tengo que decirlo, somos 75 personas y somos un poco más de 20 venezolanos. En esa redacción, algunos llegaron hace 18 años, al comienzo del chavismo, y otros más recientes, como yo. En los últimos días, los venezolanos nos empezamos a ver como, ¿qué pasa si Trump gana? Y alzamos la mano y preguntamos, ¿qué pasa si Trump gana? Entonces, la respuesta fue, no va a ganar. A pesar de que las encuestas, como dijo Brian Lees hace unas horas, las encuestas mostraban que era posible. En la noche de la elección, las caras se fueron poniendo más largas. Obviamente, no tengo que decirlo, esto es una redacción llena de demócratas. Las caras se fueron poniendo más largas. Los venezolanos nos empezamos a ver, y empezamos a escuchar el discurso, y lo que decía, y la agresión, y todo. Y nos pusimos en un rincón, y lo que dijimos fue, maldito de Yabú. Es decir, ¿cómo es posible que nos vamos a volver a encontrar con esto mismo? Eso fue lo que ocurrió la noche de la elección. O sea, ¿el esto mismo era lo que te habías...? Lo que nos había ocurrido en el año 98, cuando Chávez gana, y viendo las similitudes que tienen, con sus diferencias, pues las similitudes que tienen los personajes. Hay algunos puntos en común, misóginos, homofóbicos, proteccionistas, nacionalistas... Sí. Sí, sí. Y que la prensa siempre es el tipo expiatorio. Perdón, desculpa, estaba hablando en español, desculpa. Me entusiasmé allí con él, diciendo que hay algunos puntos en común, evidentemente son muy diferentes, pero hay algunos constrangedores puntos en común que son misóginos, homofóbicos, proteccionistas, nacionalistas... Mira, son hiper nacionalistas, son fascinados por los medios, una fascinación enorme y un desprecio absoluto. Pocos educados repiten muchas citas sueltas, les gusta tener un púlpito desde el cual hablar y agredir a la gente, su púlpito es Twitter. Chávez era un maestro del Twitter, él también gobernaba por Twitter. Todavía al sol de hoy, Chávez está muerto y su cuenta de Twitter es la cuarta cuenta con más seguidores en Venezuela y está activa. Tanto que nosotros teníamos una columna que se llamaba Twitterzuela, porque el gobierno ocurría en Twitter todo el tiempo. Yo no diría más que misóginos, megalómanos. Megalómanos. Con eso no quiero decir nunca que las situaciones son iguales. Pero hay mucho en el discurso de Trump, por ejemplo, él está hablando de que he will make America great again, hacer a América grande y trata de empoderar al pueblo. Ese es su discurso, pero en su acción lo que está empoderando es unas élites, unas élites determinadas por él. Eso también lo hacía Chávez. Escoger unos medios determinados que son los que llevan la verdad y otros no, también lo hacía. Meter todo en un único canal para que haya un solo vocero que se relaciona con los demás medios. Abrir la puerta para medios alternativos para que cuenten la verdad, tener mi verdad y la otra verdad. Efectivamente en Estados Unidos hay la fortaleza de las instituciones, cosa que en Venezuela no existía y ahora existe mucho menos. Y por tanto es la confianza que tenemos de que no va a seguir avanzando en ese sentido. Pero hay muchas cosas. El discurso, Trump llegó al gobierno diciendo que iba a reducir el tamaño del Estado, que no iba a aceptar el sueldo, que le iba a cobrar un dólar. Bueno, eso son más o menos lo mismo que dijo Chávez. A veces pensamos que Chávez le está susurrando en el oído a Trump las cosas que está diciendo. Porque se parece mucho el discurso. ¿Qué providencias ustedes tomaron para hacer la cobertura de este gobierno? Pero como son las reuniones de pauta? ¿Cómo son las discusiones? ¿Cómo mantener la isención? ¿Qué significa isención jornalística, independencia jornalística en un contexto como este? Sí. En la redacción digital, nuestro tema central y lo he repetido, nuestro foco es la inmigración. Entonces, primero, nos formamos más en temas de inmigración. La ley migratoria en Estados Unidos es sumamente compleja. Entonces, nos trajimos unos abogados que además son nuestros asesores y no damos un paso ni escribimos nada sin la asesoría de esos abogados. Porque es lo que permite hacer buenas preguntas y buenos trabajos sobre el tema. Le pusimos más personas a la fuente de inmigración. Ya son cinco personas que cubren esto. Decidimos ser muy transparentes con lo que sabemos y no sabemos. El contexto de los medios sociales. Usamos muchísimo los medios sociales, historias nativas en medios sociales para tratar de llegarle a una audiencia que no nos consume en web, pero sí nos consume en redes y en Instagram. Tenemos un equipo de fact-checking en español. Es el único que hace fact-checking en español en Estados Unidos. Comenzó durante la campaña y sigue activo ahorita. Documentamos, no sólo con lo que les conté del odio, sino documentamos las agresiones que Trump ha tenido hacia los hispanos. Recientemente sacamos uno que entre abril y junio había agredido 44 veces de distintas maneras a los hispanos, llamándolos violadores, asesinos, narcotraficantes y todas esas bellezuras. Entonces, no olvidarnos de documentar las agresiones a los periodistas. Las tenemos documentadas para nosotros y las agresiones a la gente. Porque esto no es sólo un problema de los periodistas, es un problema de la gente. Y cuando no tenemos libertad de expresión y los periodistas no podemos informar a la ciudadanía, quien más sufre es la ciudadanía, que se queda sin diversidad de fuentes para informar. Entonces, no perder de vista que esto es en dos niveles. Protegernos los periodistas para que podamos seguir informando con lo que creemos. ¿Face algún sentido a izquierda en América Latina, mas también en el mundo, no condenar categóricamente el gobierno Maduro? Afinal, ¿es o no es, en su visión, una dictadura? Es definitivamente una dictadura el gobierno de Maduro. Porque por más que haya habido, en estos 18 años haya habido elecciones, lo cual es lo que usa el chavismo para decir que no es una dictadura, es un gobierno que en los últimos dos años ha agredido a… tiene 560 personas presas por sus ideas, presos políticos. Ha habido 730 agresiones a periodistas. Hubo más de 120 muertos en los últimos tres meses de protesta. Como comenté hace rato, 25 medios de comunicación han cambiado de mano en los últimos años y están controlados por el gobierno. 22 periódicos dejaron de circular por falta de papel porque el gobierno restringió la compra de papel. 35 emisiones de radio fueron cerradas. 22 periodistas y directores de medios tienen prohibida la salida del país porque republicaron una información del ABC de España donde decía que Diosdado dirigía un cartel de narcotráfico. Hoy, dos periodistas italianos, junto con un venezolano, están detenidos en una policía en el interior del país pero están investigando las cárceles. La situación de las cárceles en Venezuela, el desabastecimiento, la situación de la salud y, sobre todo, la impunidad es una situación de represión. Por tanto, desde mi punto de vista, eso no es una democracia, es una democracia. Hay un caso muy interesante de Ilia Calderón. ¿Qué podría contar para él? Sí. Bueno, les muestro el video de Ilia Calderón y lo vamos a conversar. Ilia Calderón es una periodista colombiana que trabaja en Univision, periodista de la televisión. Este fue un trabajo que hicimos en conjunto y después de los sucesos en Charlottesville donde hubo una protesta contra una manifestación del Ku Klux Klan y falleció una muchacha, la atropelló un automóvil, Trump fue criticado porque fue muy débil para condenar la violencia del Ku Klux Klan. Entonces, surgió la oportunidad de entrevistar a una persona que es miembro de un capítulo del Ku Klux Klan, si el Ku Klux Klan existe y está en Estados Unidos, en el Carolina del Norte. Entonces, vamos a ver el segundo video para que vean cómo fue la relación de esta persona con la periodista de Univision. ¿Cómo lo harías de hacer con 11 millones de immigrants? No importa. We killed 6 millones de Jews last time. ¿Cómo? 11 millones is nothing. You're telling me that you're going to burn me. Yeah. No. You're sitting in my property now. Yes. It is your property. Yeah. And I do understand that I'm probably the first black person immigrant here in your property. The first officer said you keep it. Or whatever. To me you're a nigger. That's it. Watch your mouth. That's it to me. I find that offensive, and I don't think you need to go to that, because my skin color doesn't define me. Ahora, a Nathalie podría contar un dado interesante, que cuando informaron ese señor que iba a una jornalista, una jornalista, una periodista de color. No, le dijeron que iba a ir una persona, en Estados Unidos se dice person of color, persona de color, a todo aquel que no es blanco. O de origen blanco. Yo soy una, de acuerdo a esa etiqueta, a esa cajita, yo misma soy una persona de color, porque no soy blanca, soy hispana, porque soy venezolana y tengo otro origen. Entonces, a esta persona le informaron de la entrevista y le dijeron que iba a ir una periodista hispana. Y para el señor fue un shock, porque se imaginaba, bueno, a alguien más o menos blanco, que lo iba a ir a entrevistar. Entonces, bueno, fue un choque contra todos sus valores. Esto que vemos aquí es, por supuesto, y ustedes me pudieron decir que es un caso extremo, pero es que el discurso que tiene Trump, anti-inmigrante, legitima esto, legitima que esto ocurra. Y eso es lo peligroso, que la gente se siente entonces con derecho a atacar a alguien porque hable distinto, porque se ve distinto, porque se vista diferente. En Estados Unidos, que hay un trabajo importantísimo para combatir el racismo, también hay lo que llaman un racismo sistémico y estructural, que aparentemente en estos meses lo que ha hecho es resurgir, la gente se siente legitimada para hacerlo. Entonces, en este caso, la periodista fue atacada porque dicen que lo hizo de manera sensacionalista, pero la verdad es que es muy fuerte, muy fuerte ir a entrevistar, tener un entrevistado y que te ataque de esta manera. Entonces, fue un programa de una hora de duración que salió en julio de este año. Venezuela durante muchos años era considerada los Estados Unidos de Sudamérica. Es decir, era el país próspero de puertas abiertas donde la gente quería emigrar. Podía conseguir trabajo, un buen sistema de salud y las puertas abiertas de nuestro país. Lamentablemente eso ha cambiado. La diáspora venezolana ya lleva más de dos millones de personas que se están emigrando a varios puntos del planeta, fundamentalmente el sur de la Florida, España y Panamá, son los lugares más importantes. En esa diáspora hay una gran cantidad de periodistas que se han ido por las dificultades de ejercer el periodismo en Venezuela. Lo que he descrito como mi experiencia personal se repite en montones de casos. Sin embargo, en Venezuela siguen funcionando los medios digitales, los que comenté al comienzo, y hay 15 o 16 medios digitales que todos los días están buscando informar a la gente sobre lo que está pasando. Y lo malo es que los medios digitales son chiquitos y tienen poca fuerza. Ese es uno. Y lo segundo es que están predicando a los conversos. Es decir, le están hablando a un público que ya está convencido de que el gobierno los está persiguiendo. A pesar de eso, se están buscando. Hay medios como uno que se llama El Pitazo, que fundamentalmente sale por Facebook, tiene corresponsales en todo el país, y está mandando información por SMS, porque es la manera de llegarle a otro tipo de lectores. Entonces, si bien muchos periodistas hemos emigrado, hay todavía mucha gente ejerciendo el periodismo en Venezuela, buscando dinero afuera para seguir trabajando, buscando que sigamos contando lo que está pasando. Resulta que el caso de Venezuela no es tan famoso ni tan difundido como el de México, porque, bueno, en México han muerto una gran cantidad enorme, creo que llevan 170 periodistas muertos este año, por la violencia contra el narcotráfico. Entonces, claro, México es un caso más conocido. Entonces, los periodistas que estamos afuera nos comunicamos, tenemos una red, muchos de nosotros, para tratar de seguir comunicando con ellos. Los medios sociales son sumamente importantes, Twitter suela, sigue existiendo, y Twitter, Venezuela es un país donde la realidad ocurre en Twitter, y entonces muchos jóvenes están informando por ahí, con Instagram Stories, con Periscope, están trabajando, porque además muchos de ellos no tienen alternativas si no seguir trabajando en Venezuela. Los medios sociales son muy fuertes en Estados Unidos. La página Facebook de Últimas Noticias supera la de muchos medios norteamericanos. Nuestra audiencia es muy cercana, muy activa, nos critica mucho, porque la redacción podrá ser muy liberal, pero la audiencia no lo es. Entonces, nos critica, nos protesta mucho y comenta. Nosotros, en esta búsqueda de la audiencia, hicimos una suerte de experimento en un espacio que hemos creado, que se llama Immigration Lab, Laboratorio de Inmigración, e hicimos una página de Facebook cerrada e invitamos a 50 personas que estuviesen a favor de leyes más duras contra la inmigración, y 50 personas que estuvieran en contra. Y las juntamos un mes a dialogar. El objetivo no era que se pelearan, sino poder probar que el periodismo sirve también para poner a la gente a conversar. Y fue interesantísimo el intercambio de opiniones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y lo dijo esta mañana Mauricio. Muchas veces, no puedes cambiar la opinión de la gente aunque le muestres los hechos. La gente está convencida de lo que cree. Entonces, el que lee Breivar está convencido de lo que dice Breivar y el que lee New York Times está convencido de lo que dice New York Times. Y bueno, la manera de, creemos nosotros, de crear un puente ahí es crear esos espacios. Entonces, este espacio fue creado en social, en medios sociales, porque es el lugar donde la gente está y para eso lo usamos. Bueno, digamos, la llegada de Trump al gobierno propició, claro, la noticia agranó permanentemente. ¿Eso ha aumentado el número de leitores? ¿Ha aumentado el número de espectadores? Sí, como dije hace rato. ¿En qué sectores ha aumentado más? ¿En qué sectores del país? ¿En qué sectores de la población? ¿Cuál perfil del público está entrando? Mira, la televisión tiene un perfil definido, muy definido, de quién es su audiencia tipo y ellos la llaman Lola la que plancha. Lola la señora que plancha es como su estereotipo. Entonces, nosotros decimos que nosotros tenemos Lola la que usa Instagram, porque somos gente digital. Y Lola tiene una edad entre 30 y 40 años. Estoy hablando de un estereotipo de audiencia. Nuestra audiencia se duplicó, nuestra audiencia se duplicó en todos los sectores. Nuestra audiencia está compuesta de personas que hablan español, el 60% es mexicano, está concentrado en California, el 60% de su audiencia y en todos los lugares hispanos. Nos dimos cuenta que el aumento por el interés de la noticia política. En febrero, uno de los reporteros de política hizo un perfil sobre Stephen Miller, que es uno de los asesores de Trump. Stephen Miller estudió en California y este reportero nuestro tuvo acceso a sus compañeros de estudios en el high school, a sus maestros y a sus vecinos. Esto fue una investigación que no produjo ningún medio anglo y por tanto lo tradujimos al inglés y obtuvimos un millón de usuarios únicos nuevos en ese mes con ese interés. Descubrimos ahí que hay unas historias que nosotros cubrimos sobre inmigración, sobre política, que el ángulo latino es interesante. Interesante. Y es para una audiencia que no habla español. Entonces, ahora hay un equipo que se llama Univision News Digital que hace reporteo propio y traduce esas notas. Acabamos de publicar un trabajo de investigación sobre la Mara, la Mara Salvatrucha, las pandillas que operan en Centroamérica y que Trump ha acusado de que son los que generan la violencia y por eso él va a deportar a los hombres. Y ese trabajo de investigación sobre la Mara también lo tradujimos al inglés. Nos interesa no solo los inmigrantes dentro de los Estados Unidos, sino afuera. Entonces nos asociamos con, para cubrir información política, con el FARO, que es un medio en El Salvador, para cubrir la corriente de inmigración que hay en Centroamérica debido a la violencia. Así que la relación que tiene México con los Estados Unidos de cerrar fronteras la tiene México con sus vecinos. Entonces también publicamos ese trabajo y lo estamos publicando en inglés. Gracias a Trump descubrimos que hay un interés por leer este tipo de noticias que son políticas, tanto en español como en inglés. Entonces también eso lo aprendimos en este año. ¿Qué va a pasar con la prensa en Venezuela? Nosotros fuimos pioneros en movernos a los medios digitales, pero no por las mismas razones del resto del mundo, sino por lo que ya he hablado de todas las presiones políticas y la censura que ha ocurrido en el país y la compra de medios. Por tanto, ahorita hay un movimiento fuerte para crear unas redacciones que informen sobre Venezuela desde fuera de Venezuela, porque en los últimos tres meses se han incrementado las presiones contra los periodistas que están adentro. Entonces, hace relativamente poco, hubo una reunión en la que participé, que ocurrió en Miami, donde hay varios periodistas, estamos buscando fondos para poder financiar esto desde afuera. Y esa es una manera de mantener un periodismo independiente, porque, bueno, por supuesto lo ideal es hacerlo desde adentro, pero mantenerlo haciéndolo desde afuera y esa es la manera en que va a ocurrir ahorita. Una de las cosas que ocurrió cuando gana Chávez y también ocurrió ahora que gana Trump, ganan con una base popular importante y en ambos casos, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, los periodistas se sorprendieron y dijeron, ¿de dónde salió esta gente? Bueno, ¿de dónde salió esta gente? No, es una gente que en el caso de Chávez, vota por Chávez, porque Venezuela es un país muy rico, muy desigual, con una parte muy importante de la población empobrecida, no beneficiaria del dinero que venía del petróleo, es decir, hay unas razones importantes por las cuales Chávez gana, le habla a una gente con un discurso de justicia social que en mi país era necesario. ¿Cómo eso terminó y cómo se ejecutó? Esa es otra historia. Pero Chávez gana montado en esa plataforma y muchísima gente lo escuchó porque era importante en el país. Bueno, eso pasa también, Trump le habla a un americano medio blanco que ha perdido su trabajo, que siente que los inmigrantes le han comido los espacios donde puede trabajar, que se siente menospreciado por las élites y que quiere que su vida vuelva a ser como eran los años 50, donde las mujeres tenían su espacio y los negros su espacio. Entonces, acá voy con esto, es, tienes que entender de dónde viene esa base y escuchar a esa gente que está apoyando, sin legitimarlo, pero entender que viene, no sorprenderte de que hay una gente apoyándolo y no tratar de convencerlos, sino buscar entender, es como lo que se me ocurre ahorita que se pudiera hacer, porque tú lo silencias pero lo pone otro, es decir, ya los medios, nosotros no controlamos todos los medios, hay medios alternativos, es decir, si tú cierras tres medios, él crea cuatro más y va a divulgar su mensaje. Entonces, es, no que él divulgue su mensaje, sino qué mensaje puedes tú crear o documentar o crear un contexto para entender realmente de dónde viene y dónde está parado y cuál es su plataforma política. El tema del contexto es sumamente importante, fue importante cuando Chávez, es importante cuando Trump y creo que es importante en este caso. Eso es lo que pienso. ¡Gracias!